Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre y que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tu me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tu me quieres te puedo querer Pero si no quieres lo puedo querer Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Y ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después ya te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Soy honesto con ella y contigo A ella la amo y a ti te he olvidado Si tu quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te amo Ni me hagas daño Ya no Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor A cada instante Cómo quieres tú Que te olvides si estás tú Siempre tú Siempre tú 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 Siempre en mi mente Pienes No te aferres No te aferres No te aferres Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverán, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Yo estaré contigo Para seguir Amándonos 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 Gracias por ver el video